Bueno y nos vamos con información de última hora porque nos está diciendo de prensa que acaba de llegar un material de la... Vicepresidenta. Vicepresidenta. Bueno, vamos inmediato. Adelante. Así es, gracias por el contacto informativo. Nosotros en este momento nos encontramos en Cartos, Venezuela, donde en este momento la Secretaria Jurídica de Educación y Divulgación del Comando de Campaña Venezuela Toda realiza un recorrido por estas instalaciones. Doctora Elsie Rodríguez, este encuentro con la clase popular, la clase rural de Venezuela, bueno, de cara a lo que viene siendo el referéndum consultivo del 3A. Sí, bueno, hoy estamos desplegados en centros de trabajo, en fábricas. Estuvimos antes en Calox, una fábrica, ustedes saben, una empresa muy reconocida de producción de medicamentos. Ahorita estamos en Cartones de Venezuela, el Comando de Campaña, el Ministro del Trabajo, la Central Bolivariana de los Trabajadores, que hoy está de 12 aniversarios. Los felicitamos a todos los trabajadores y las trabajadoras del país y estamos aquí articulados con los consejos productivos de los trabajadores y las trabajadoras, justamente llamando a la defensa de nuestra Guayana Esequiba, llamando a votar todo este 3 de diciembre cinco veces sí. Hemos estado explicando las cinco preguntas, haciendo el llamado al voto, explicando a los trabajadores y a las trabajadoras de nuestra patria. No se trata de un tema de partidos políticos, nos está convocando a Venezuela, nuestra patria, nuestro país, en defensa del territorio. Y bueno, denunciando los abusos de la ExxonMobil, del gobierno de Guyana, sujeto, subordinado y sometido a las transnacionales petroleras para robarse unos recursos que no le pertenecen. Está todo el pueblo movilizado. Hemos estado viendo durante el transcurso del día lo que han sido las adhesiones a este referendo consultivo en el Poder Electoral. Impresionantes las imágenes. Hubo una gran concentración de las comunas, del sector transporte, motorizados del país. Y bueno, todo el mundo. Venezuela está en este momento en movimiento nacional. Movimiento nacional en defensa de nuestro territorio de la Guayana Esequiba. Aquí están mujeres, hombres, todo el mundo en unión nacional diciendo que es un móvil, diciéndole al Magro, diciéndole a Guyana, diciéndole al gobierno de Estados Unidos. No podrán con Venezuela. Y este 3 de diciembre habrá referendo consultivo. Y lo que de allí salga será el mandato que el pueblo venezolano le está dando al Estado venezolano. Gracias. Vamos a conversar con uno de los trabajadores de Cartón Venezuela. Se identifica, por favor, y bueno, y la importancia que tiene participar en lo que viene siendo este tipo de charlas, conferencias, correlación a... Bueno, en nombre de los trabajadores de Cartón Venezuela, garantizándole al gobierno, al Estado venezolano, próximamente el 3 de diciembre, las votaciones 5-S sí. El Esequibo es de nosotros. Llamado a todos los trabajadores para que, bueno, se continúen participando en este tipo de actividades. Que asistan, asistan el 3 de diciembre a las votaciones para garantizar este próximo y próximamente este éxito en cuanto a las votaciones. Oswaldo Hernández. También podemos observar, bueno, esto es una actividad que se realiza, bueno, y netamente, sin distinto político, ni social y religioso, todo el pueblo venezolano, el 3 de diciembre, debe salir a las calles para este referendo. Todo el pueblo venezolano, no es un tema de un partido político, es el alma nacional de Venezuela la que está comprometida acá. Se trata de nuestra soberanía, se trata de nuestra independencia, se trata de nuestra integridad territorial, lo más sagrado que heredamos de nuestro padre libertador Simón Bolívar. Es un tema de la conciencia y por eso estamos desplegados y vamos a seguir desplegados en todas las fábricas del país, en todos los centros productivos del país, llamando a votar el 3 de diciembre 5 veces sí. 5 veces sí a esta pregunta que forma parte del referendo consultivo. Ustedes saben que Guyana, en una expresión de arrogancia imperial, de colonialista, de atrevida, ha solicitado ante la Corte Internacional de Justicia que venga a detener este referendo consultivo. Tamaño, pero tamaño atrevimiento, pedir que un organismo internacional se inmiscuya en los asuntos internos de Venezuela y venga a detener el derecho que tenemos los venezolanos y las venezolanas, según el artículo 71 de nuestra Constitución, a ser consultados sobre asuntos de interés vital de la República. ¿Qué puede ser de mayor interés de nuestra República que nuestro territorio? Bueno, los venezolanos, las venezolanas, tenemos derecho a ser consultados y nada va a detener ese referendo consultivo, nada ni nadie. El presidente de Guyana podrá patalear, podrá pegar gritos, podrá hacer lo que quiera, pero no va a poder detener este referendo consultivo. Y la ExxonMobil, que está comprando funcionarios por el mundo entero, tampoco va a poder con los venezolanos y la venezolana. Mira, ExxonMobil, nosotros el 3 de diciembre vamos a votar cinco veces sí por nuestra Guayana Esequiba. Bien amigos de Venezuela, gente lo hizo, nuestro parto recibe en Cartagena, Venezuela, con esta consulta con los trabajadores de cara al referendo consultivo el próximo 3 de diciembre. Nosotros con esta información retornamos el pase contigo a los estudios. Adelante.